Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas más 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 Que hoy me gustas más